Good morning, good morning, good morning Hello ¿Qué tal estáis? Aunque yo subo esto en la tarde Pero no hay una canción que diga Good evening, good evening, good evening No, no la hay Entonces vamos con Igual que me gusta esta frase que no la puedo traducir al inglés, al español Wakey wakey, wakey wakey No ¿Cómo dice? Despierta, despierta, no tiene el mismo sentido Es como un live fluffy Es por lo corto de wakey wakey Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo les trata noviembre? Yo estoy un poco estresada porque quiero terminar de grabar los videos de diciembre y enero Que como saben, creo que ya lo he dicho en otros videos Pero creo que no son en noviembre Pero mi familia viene en diciembre Y quiero pasar tiempo con ellos Y por eso quiero dejar contenido hecho para que no me pase cómodo El año pasado Entonces estamos grabando a tope Así que bueno Espero que ustedes se encuentren bien Y les vamos a hablar directamente ya de la paleta Que es hoy que vamos a reseñar Y es esta paleta de Tati Beauty Que es de la famosa youtuber de habla inglesa Es americana Pero habla inglesa Tati Westbrook Que tiene su canal Tati Y ella empezó a hacer reseñas O sea, hacer maquillaje Más que todo su canal se centra en reseñas Creo que es cuando más se hizo famosa Fue con las reseñas de high-end O productos lujosos como los labiales de Christian Luton Digo siempre Chris Luton Christian Luton Christian Luton Y bueno, es eso Y bueno, ella sacó primero su marca de vitaminas Creo que el año pasado O hace dos años No estoy 100% segura Pero se llama Halo Beauty Y ahora vino con esto en octubre Como antes de Halloween Sacó esta paleta que es la Tati Beauty Volume 1 O volumen 1 Que es de... Creo que se clasifica como Neutral Texture Palette Y bueno, es esto Así que el orden que voy a seguir es Tutorial de maquillaje en los ojos Swatches Y que los ojos lo grabo de último Y después mi opinión sobre esta paleta ¿Ok? Así que sin nada más que agregar Vamos a empezar con el video No tengo ni idea de qué maquillaje voy a hacer para hoy Pero sé que voy a usar glitter Glitter, glitter Y voy a bañarme en glitter Vamos a hacer un ahumado negro Así que vamos a usar Memory Y voy a empezar con la mate La negra mate Lo que sí es que tiene fall out Razón por cual hago primero los ojos Y después el rostro It's raining water Ahora vamos a agarrar este marrón ritual Y difuminar lo que aplicamos Bueno Y ahora vamos a ver Vamos a ver Qué note Y luego Me va a ir así que lo voy a tener que quitar con desmaquillante voy a agarrar el smooth y seguir difuminando las brochas tienen que haber al lado positivo hay algunas que no se usaron que no van a ser usadas el smooth lo vamos a aplicar arriba de este para que sea una transición ven la diferencia entre este ojo y este, es útil pero la da y por ejemplo este está como cortando y este ya está más voy fluyendo como el mar azul ahora vamos a usar este memory en el sequence que yo lo digo satinado en los lentes oedas porque bueno, las lentes oedas no son y yo no sé si logran apreciar pero tiene glitter como irredescente como este también tiene amarillo, naranjas, morados medio verde, algunas azules y la vamos a poner en el medio para ir preparando la zona para la que vieron es que ya así es como que ya y lo ves si, y lo ves en pantalla en pantalla no se parece esto muy mal uy, me pasa aquí todo eso lo difuminamos pero bueno, en persona se ve la glitter que tiene y que estamos aplicando con pequeños golpecitos y difuminamos es que ya sí podría ser un look totalmente voy a volver a agarrar el smooth porque manché aquí y difuminamos ahora vamos a aplicar la glitter en prácticamente todo el párpado entonces voy a usar el primer de glitter y buscamos un pincel plano este tiene, no, ajá buscamos un pincel que sea planito ah, o sea, hago primero uno y después el otro para que no se me seque porque yo siento que se seque a pesar de que capaz no, pero yo sí manías lo voy a aplicar ahí y ahora vamos a agarrar la glitter de la memory que es esta, que es como plateada, negra tiene un poco de dorado bueno, si no se vio voy a tratar de que se vea en el otro loco ay eso se nota en cámara y seguramente se nota como no debería notarse ahora vamos con el otro ojo por si lo tape con el espejo porque este espejo es gigante y lo controla menos volvemos a agarrar la glitter con el dedo y la picamos ok, y este es el residuo que queda que, bueno, se podría aplicar pero no hace falta ahora voy a agarrar otra vez la sequins y a difuminar ahora voy a agarrar otra vez el... una mezcla del rich ones y el smooth para difuminar y queda así y como ven es un ahumado con glitter si le quitan el glitter tienen un ahumado completo ahora vamos a pasar al rostro, eso no lo voy a agarrar y después vuelvo para finalizar los ojos, ok? así que ya está dentro de 0 segundos bueno, voy a agarrar del tono memory aquí el sequins y lo voy a usar para terminar el ojo en el párpado inferior y así añadirle profundidad a la continuidad porque así quedaría como... ojo bueno, a ver así y ahora voy a añadir un delineador negro para que se integre todo porque si no queda con esto blanco y no me gusta voy a usar el delineador master drama de Maybelline que voy a usar el smooth en su metalizado, el form forma metalizado y lo voy a poner iluminar la esquina interna y el arco de la ceja que capaz para mi quede muy oscuro en el arco de la ceja entonces lo que voy a agarrar es Aurora ahora van a estar viendo los swatches de la paleta que son memory en su forma mate sequence, metálica, glitter ritual en mate sequence, metálica, glitter story mate, sequence, metálica, glitter smooth, mate, sequence, metálica, glitter aura, mate, sequence, metálica y glitter y por último Poet que es también en su mate sequence, metálica y glitter ok ahora vamos a ver el packaging el empaque viene con este slime que tu metes y sacas colocas y retiras este viene en brillante en negro y este es sumamente mate atrás tiene los ingredientes en las distintas fórmulas que tiene y las glitter y las glitter no son intencionadas para el uso del del ojo del área del ojo es cruelty free vegana distribuido por Tati Beauty y sale en donde la dirección fiscal me imagino lo de que no es seguro para el glitter lo ponen más que todo para salir, salvarse de futuras demandas porque si vemos a Tati usa la glitter en sus ojos pero básicamente es eso porque el concepto de glitter es algo difícil y más que todo para ponerlo en los ojos también es difícil de quitar ok que es una de las glitter que más difícil de quitar he visto estás ahí, entonces se te esparce yo la primera vez hice así y arrastré desastre glitter por toda la cara ya prendí y entonces agarro retiro aquí retiro acá y del resto voy retirando con otro disco para que no se me restire por toda la cara porque después te queda como brillante la cara si lo retiras así ok ese ya es el primer tip ahora el empaque aquí es creo que es de cartón es bastante pesado es una de las paletas más pesadas que tengo y bueno aquí dice es como si fuera un libro Tati Beauty volumen 1 y aquí Tati Beauty en yo diría que Copper más que Rose Gold y aquí también sale volumen 1 aquí también Rose Gold igual este tono acá y atrás te dice el peso neto que son 6 de la glitter el peso neto es 6 por 0.75 las metálicas las satinadas y mate pesa son 18 y pesa un gramo cada una igual igual vuelvo a decir y aquí tiene un código que me imagino que es de la paleta y la textura es mate y como ven ya se va manchando pero ella quiso mantenerlo mate porque le gusta pero bueno si quieren ver qué es ella ver lo que por qué lo puso tiene en el video donde ella explica es magnética una vez que hablas tiene este espejo gigante que me encanta porque se te ve todo y es un espejo bastante decente y lo manché con la negra pero bueno viene con este plástico para proteger las sombras como que del espejo del espejo de las sombras y repines y aquí estamos que son 4 por 6 6 618 por 618 24 las matemáticas no son a mi son 24 sombras siendo 6 mates 6 glitters 6 tatinadas y 6 metálicas y como ven es esto y son los tonos neutros tienes este que es como un vino tinto clarito después tienes esto que es un beige un tono más nude un marrón claro un naranja marrón oscuro y negro que es el que tenemos hoy hicimos mayormente con esta esta línea el look agarrando una de las tonalidades y como ven es una paleta totalmente de neutros y es raro en mi porque a mi me gustan las paletas coloridas pero la calidad de esta paleta la amé se difumieron súper bien el negro es negro y no gris pigmentan bastante las glitters son con varias tonalidades en sí no es una glitter solo eh negra metalizada no es negra tiene plateado y tal igual estas todas tienen como que varias tonalidades igual las estas estas metálicas tienen una textura distinta al resto y las sequen tienen tienen distintas glitter es más que todas estas cuatro del medio mantienen como que lo dorado pero estas es más como tornasolado y I like it amo la paleta ¿por qué? porque tiene glitter y glitter que puedes usarla eh todo el año prácticamente porque son colores bastante neutros bastante usables a pesar de que el glitter es potente como pueden estar viendo en mis ojos este las mates son pigmentadas y se difuminan espectacular la negra tiene potencia de color y se difumina bastante bien para ser negra yo odio los negros partiendo de esa base y los tonos que he usado porque no he usado todos no he usado por lo menos estos satinados no los he usado estos metálicos tampoco pero los tonos que he usado son divinos de la muerte Diva este y eh son glitter prensadas que yo normalmente la uso con glitter primer porque siento que si las uso solo con se van a caer a lo largo del día y eso es lo que no quiero entonces la uso con primer y queda tal así las metálicos se pueden trabajar tanto con brocha y pigmentan como con el dedo pigmentan más siempre es así las metálicos las satinadas me sorprendieron porque normalmente cuando una sombra tiene este tipo de glitter el glitter no se transfiere al ojo sino que se queda como que en la primera capa y después al seguir usándola no pero en cambio esta aplicó bastante como vieron en el tutorial traté de que eh sabes les dije que se veía la glitter aquí en persona pero la cámara no lo capta porque tampoco tengo una cámara así como ultra hd q led o led ya no sé en qué nivel estamos sabes no tengo tantos fotogramas por segundo ese es sp fps no tengo tantos fps pero bueno así que si quieren que mejore mi calidad de la cámara sigan dando a darle me gusta y suscribiéndose y compartiendo el video es lo único ee igual así que conclusión me gusta la paleta y la voy a estar usando y es como lo que más aprecio de mi colección ok también como ya yo les dije en un video que hice del drama de Tati I love Tati a mí me gusta mucho Tati porque realmente las reseñas que ellas dan son sincera en su mayoría o sea no sé si alguno lo ha admitido pero las que yo he podido comprobar son sinceras problema con esta paleta que en realidad no tiene la culpa Tati yo la pedí directo de la página web de Tati porque creo que es la única parte donde la venden pero en vez de usar my mailbox que viene siendo un courier pedí que desde la página lo mandaran directamente a España y está bien llegó llegó todo bien no llegó nada roto pero este tuvo que pagar gastos de aduana por lo tanto fue un poco más caro de la compra inicial que creo que fue 57 ajá este son 48 dólares normal y el shipping el envío era 10 dólares que me pareció bien porque lo mismo te cobra mmm my mailbox solo que aduana lo paró tenías que pagar unos gastos administrativos que eran 10 y después 18 el gasto por ellos no el perdón el impuesto para que entrara este producto eran 10 y el gasto administrativo era 18 que me parece un exceso por gastos administrativos o sea me costó más los gastos administrativos que el impuesto en sí que yo entiendo que todos los productos que entran a de otros países tengan un impuesto sí pero me parece una barbaridad que te cobren más por gastos administrativos o sea que además es ponerte un papelito sacarle a eso y sabes revisarlo porque al final no sé para eso yo no sé para qué poner una multa si después te van a cobrar más por gastos administrativos bueno una multa unos impuestos ya sabemos cómo anda la corrupción en este país ok tenía que mencionarlo porque lo tengo ni ahí atorantado porque al fin y al cabo correos es un ente del gobierno y bueno el afán de agarrar dinero por todos lados ya lo podemos ver en esos pequeños gestos simplemente y ya a grandes escala pues sabrá Dios que pasa de la puerta para adentro y es eso entonces además como me costó más I'm gonna love it for the rest of my life es como mi pequeño tesoro my treasures de como golem golem de el señor de los anillos así que conclusión es una de las mejores paletas que he visto en tanto que todas las sombras funcionan súper bien de momento es esto así que si la quieren y todavía no saben qué comprarla sí si están en España recuerden usar algún tipo de courriel mailbox funciona fenomenal ponen este producto como art supplies y ya aduana no lo para consejo del día ok no hagan lo que yo hice comprarla directo desde la página web porque no sé me emocioné pero bueno uno aprende con estas cosas y ya sabemos que no podemos hacer esos tipos de pedidos ok entonces si te gusta este tipo de videos y quieres ver más reseñas recuerda darle me gusta compartirlo con tus amigos y amigas nos vemos suscribirte si no lo has hecho darle a la campanita para que te notifique los videos y nos vemos en el próximo video recuerda que te voy a dejar mi cara flotante por aquí el último canal del último video del canal que subí al canal y uno que voy a escoger en la edición para que tengas varias opciones ahora sí nos vemos bye